Fórmula de pensar número 26 que te da la paz y tranquilidad, miedo al fracaso. Todos los miedos existen para algo, son útiles. El miedo al fracaso, al cual muchos le tenemos miedo, le tenemos miedo al miedo. El miedo al fracaso existe para que te asegures de darle continuidad a eso que le estás dando. Puede ser continuidad a una relación, puede ser continuidad a un proyecto, puede ser continuidad a tu vida. Es el miedo al fracaso, es la puya que siempre está ahí para que estés atento, atenta, con los ojotes abiertos para asegurarte de que eso se mantenga vivo, continuidad. El miedo al fracaso es bueno. Por favor, todos los miedos, entiéndelos correctamente, adecuadamente, para qué están y cómo usarlos.